Llevo, llego de sorprendido Llevo cantando la risa a todos los elogios Llevo, llego de sorprendido Llevo, llego de sorprendido Llevo, llego de sorprendido Llevo, llego de sorprendido Fue lo primero Los primeros Los más picados Puntualitos Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes 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 Tengo fama de maldito, pero jamás he rotado Sé que soy asesino, porque a varios he matado He rímpado mi destino, gracias a Dios he ganado Así han pasado los años, y el tiempo no guarda nada Y aquellos tantos extraños, ahora mi vida cambiará Ya no voy a viajar con batallos, porque son de la colina Somos bailones y vallos Ya no voy a viajar con batallos Ya no voy a viajar con batallos Tengo que ser llevador, no ser caballos de mar Así han pasado los caballos, nunca me voy a viajar Ya no voy a viajar con batallos Así que el hombre, se asombró un gran líder De voz en la demanda Y ya no se los traje En el cuerpo de las montañas Ya no se los traje Asi que está como la vida Y ya no se los traje ¡Gracias! 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 Aquí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Aquí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Y a la hora del antinotecí Y abandonada y a mi la voz Y de más de los años Allí encontré el amor Y todos se engañó No se mata con la ilusión Y de más de los años Donde temprano se oculta el sol Y de más de los años Te decida de mí Yo quiero saber No sé si el dolor 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 ¡Vamos! 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 ...-¡Toma yo contigo!!! ¡Nos cuidas y go... para no entendes! ¿Que eras dorada enturada al menos que tú... ...buscabá.. ¡The decomposição dañate a decidir! A las horas de la mañana, continuamos, 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 compártelo con más semitas. Para dentro de mostradores ayer, como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Para dentro de mostradores ayer, como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Para dentro de mostradores ayer, como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Para dentro de mostradores ayer, como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, ya no baila todo, conoce Dios. Oye Jesús, pues se te pasó, la misalía que suplica, las probes. Y si no, la misalía que en él ya no baila todo, conoce Dios. Como en él le decía, oye Jesús. Como en él le decía, oye Jesús, que por ahí va, como en él le decía, oye Jesús. Chau chau. Chau chau. Ya está muy bueno, porque tenemos más sobitas, sonidos de vistas, sonidos, perritos, ranchaditos, por favor. Ustedes también, a ver. Ustedes también, a ver. Ustedes, ya estamos camara, ya que en el chau. y la cooperación queremos mandar un saludo para la gente de eeuu que aquí andamos en las viertas de la boquilla del carmen salud para la para la familia que está en eeuu de parte de rodrigo bayo torres un saludo para jesús villalobos y andrea caldera hasta chicago que se vengan a disfrutar de la fiesta toda la familia casillas la familia caldera por allá que se vengan aquí de parte de rené caldera para todos un saludo para todos los de eeuu y para que toda la toda la gente de la boquilla aquí estamos en las ferias un poco adelante de parte de seno lópez hola un saludo para mi apá jorge luis rodarte ortega y mis padrinos francisco viegas y estrellita jiménez de parte de ruby rodarte un saludo para mi familia que aquí andan dando la vuelta también voy a mandar un saludo para california para mi familia guardado cari que nos beba guardado y carina guardado y pues aquí andamos en el ranchito de nosotros gracias de parte de quien arturo guardado de aquí de la boquilla visitante de la boquilla ordenamos un saludo para toda la gente de la boquilla que vive allá en memphis tenesí este california y fénix y chicago que se vengan a la fiesta está muy padre aquí de ramiro salamanca caldera a 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 josefina mi abuelita y a todos de memphis tenesí california de knoxville donde mas pa y pura cuadra pequeña arriba travieso arriba bombo arriba consentido arriba hh aunque ya no esta con nosotros que descanse en paz y arriba la familia un saludo para mi papá que es ahorita en Memphis tenesí un saludo para toda mi familia y para el joshua un saludo para la selena jajaja jajaja y yo creo que es todo y un saludo también para jajaja jajaja un saludo para mi abuelita mi abuelito para mis tías jajaja 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 quiero mandar un saludo a finis arizona a mi hija lupita que no vino y toda su familia que el año pasado aquí estuvieron y ahora los estamos extrañando a todos mis familiares y de todos los que nos están mirando un saludo a mis ahijaditos que tengo bastantes jajaja 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 hola buenas tardes a todos un saludo hasta chicago a todos mis hermanos el año pasado aquí estuvieron pero hoy no pudieron venir les mando un saludo estoy aquí en la poquilla pasándome el al millon eeeeee проц� onza bien de parte de marisela moya le mando saludos a mi papi dadíoa y también a mi abuelita y a mis primas que, a mi tio pelon y mi abuelita a chilo en la cancha nadie vale más que nadie y una palabra aquí pesa más que el dolor el respeto ya no tengo más que sangre una palabra no es saber nada con todo y esas son las cosas que forman un hombre la familia yo la veo con desolos en la cancha nadie vale más que nadie la familia yo la veo con desolos la familia yo la veo con desolos en la cancha nadie vale más que nadie y una palabra aquí la familia yo la veo con desolos y no tengo ningún mal estoy al corazón y aunque se puede dejar de tocar en la cancha nadie vale más que nadie ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba el norte, compadre, que va a la crea, que chota el majo. Así no vas, que banalo. ¡Bien, banalo! ¡Ánimo viejo! ¡Crafto, viejo, güey! ¡Ánimo, chupi! ¡Agarrese viejos de con los lentes! ¡Más, ay, 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 ay! ¡Más, ay, 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 ay! ¡Máestra! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡No, no! ¡También bien! ¡Gracias! 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 Con una baraja nueva les quisiera ver jugar tal vez si conmigo viene ¡Otra vuelta! Y hasta el modito de andar hasta el modito de caminar Tiene como la sandía tiene alba verde por fuera y tiene el peor de huevo y llena el peor de huevo Pídeme a Dios que me fuera Pídeme a Dios que me fuera ¡Gracias! 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 Bueno, queremos mandar saludos a nuestros papás, a nuestra familia, a mi hermana Arely, a mi hermana Jasmin, a mis tías, Rosalba, Abel, Guillo, Modesto, a todos mis tíos allá en los Estados Unidos, y también a mis tíos. ¡No, no! ¡No, no! ¡Nos parientes que no podían venir acá a festejar con nosotros en el rancho! Pero nos acompañan aquí en el corazón y pues aquí estamos con ustedes en el corazón. ¡Gracias! Un saludo para mi tía Gris que está cumpliendo años hoy, y un saludo para mi tía Vero, sus hijos y todos. ¡Gracias! Para Wichito, este... Adolfo, Ángel, Chuyito, este... ¿Quién más? ¡Ay! Para Beto, Anita... ¡Ay! No recuerdo. ¡Mamorra recuerdo! Y pues... ¡Ay! Yo creo que ya no... ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! ¡Gracias! 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 Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, mi hermanas, mi tía, a mis tíos, y feliz cumpleaños mamá, te amo. ¡Gracias! 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 que el compañero no se ve bien si la morire si la morire si la morire si la morire ya arriba loco si la morire que el cielo pa'l sol pa' el norte de callo que sol so' mariano pa' la ardiente como un volvado la cruz una buena vela pa' la mitad O en la paloma querida Y al parecer es Chacete de los oídos Vale, compadre, me parece como no ha sido bote, compadre Vuelta, vemos el borreo cachetón, compadre Unos mil más tan solos han quedado El rachito que la vio Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros ya están cingarados Muy torreditos y algo Y aquella casita tan blanca y bonita 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 Y aquella casita tan blanca Y aquella casita tan blanca y bonita Pero señores llaneros, laditos de fuego y nada le quedó Eso es muy triste ver, eso no puedo, muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en ángel o mar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en ángel o mar